El origen de Halloween, ¿sabes cuál es realmente? Que se celebra en Estados Unidos, a lo que mucha gente dice. No, pero es que yo disfrazo a mi hijo para que se divierta, recolezcan golosinas y no saben lo que están haciendo porque sí supieron lo que están haciendo. No enviarían a sus hijos a tocar las puertas para pedir golosinas. Truco o trato, era una leyenda de origen céltico según la cual no solo los espíritus de los difuntos eran libres de vagar sobre la tierra la noche de Halloween, sino también toda clase entreprocedentes de los reinos espirituales. Entre ellos había un terrible malévolo que iba de casa en casa y de pueblo en pueblo. Aunque tú crees que son tonterías, te diré que no lo son. Para concluir, los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones durante la gran hambruna irlandesa. Fueron ellos que les difundieron la costumbre de tallar calabazos gigantes huecas con una vela dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!